Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador, que te amo yo a ti, que te amo yo a ti Con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir Oh la verdad, que te amo señor, te quiero señor Con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor, te quiero señor Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir, oh mi salvador Que te amo yo a ti, que te amo yo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor, te quiero señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero cantar, yo quiero cantar 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 Gracias por ver el video